El Mundial en Qatar está a la vuelta de la esquina y esto es 9 cosas que debes saber sobre Qatar. Número 1 Qatar tiene el único estadio de fútbol con aire acondicionado. Tiene un techo retráctil que permite mantener la temperatura de 23 a 24 grados centígrados y créanme, cada asiento, todos los asientos que están viendo ustedes, tiene dos ventilas de aire acondicionado. Y como en Qatar les gusta consentir muchísimo a la gente, pusieron aire acondicionado también en la cancha para que los jugadores jueguen augustamente a 23 grados centígrados. Tiene un sistema bastante padre de filtración, donde capta todas las partículas que despedimos de nuestra piel, de sudor y todo, para que el aire que estés respirando siempre esté limpio. No mames. Número 2 Qatar no es Dubai. Muchísima gente confunde a Qatar con Dubai porque tiene edificios muy similares. Eso sí, están muy cerca, están a media hora de distancia en avión, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Número 3 Qatar es el país más rico del mundo. Aún cuando Qatar inició siendo un país muy pobre, donde sus habitantes se ganaban la vida recogiendo perlas, pescándolas en el mar, años después se encontraron petróleo, lo cual les permitió capitalizarse de manera brutal. Y aún cuando pudieras pensar que el petróleo fue que los hizo el país más rico del mundo, en realidad lo que los hizo el país más rico del mundo es el... Gracias al gas, Qatar ha crecido impresionantemente rápido. Todo lo que están viendo ahorita se ha construido prácticamente en 20 años. Número 4 Es la sede de la Copa Mundial. Muchísima gente sigue confundida con Qatar y Dubai, piensan que la Copa se va a jugar en Dubai. No, señores, va a ser en Qatar. Y la fecha que se va a jugar va a ser en noviembre y diciembre del 2022. Número 5 Y la fecha que se va a jugar en Dubai.